Aquí estoy chequeando el nuevo drill que agarre Viene con su bolsita rigid Viene con el taladro regular Con lucecita Viene con el de impacto también Que me gusta más usar que el regular cuando estoy atornillando tornillos Ahora tengo la pila, ahorita tengo la pila puesta en la otra cosa con que vino que me gusta Vino con un radiacito Del Harley Y este tiene buen sonido Corre con la misma pila del taladro Y aparte tiene para Para el MP3 Para conectar a tu teléfono Para la música